Conforme, conforme, sí, espero que esto tenga un buen resultado y bueno, espero todavía no está nada concreto sobre lo que si la causa pasa al jugador federal porque están esperando las fiscales lo que resuelve la jueza. ¿Ninguna novedad, nada? Hasta ahora ninguna novedad, todavía se sigue así nomás, sin saber nada, ya pasaron nueve meses y estamos como estamos. Los fiscales han suministrado la información que vino a interiorizarse a la Comisión de Derechos Humanos y lo que hemos decidido es tener acceso al expediente como Comisión de Derechos Humanos a Cámara de Diputados y a partir de ahí, obviamente, hacer un diagnóstico de todo el proceso y ver a ver cómo, digamos, tomar las decisiones correspondientes y cómo actuamos en esta causa, ¿no es cierto? Bueno, primero decirles que esto fue una visita de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que dentro de sus atribuciones solicitó acceder al expediente y como en este momento la causa Mayra se encuentra en el Juzgado de Garantías de Villa Ángela a raíz de una declaración de incompetencia de la justicia provincial que está siendo analizada por la juez de garantías local para ver si accede o no es imposible facilitarle en este momento la causa porque no está en poder del Ministerio Público Fiscal sino en manos del juez de garantías. Entonces, asumimos el compromiso de entregarle a la Comisión, al señor Presidente y a cada uno de los diputados integrantes de la Comisión un juego de copias del informe que hace unos días las fiscales Oñuc y Rinaldi me elevarán a mí para tener un informe actualizado de la causa. De eso se le entregó un juego de copias a cada uno de los integrantes de la Comisión y asumimos el compromiso de que cuando el expediente vaya a la Cámara de Apelaciones vamos a gestionar con los jueces de Cámara el acceso a este expediente para que ellos puedan analizar la causa y emitir un informe final. La justicia provincial, por elementos que hay en la causa, consideran que podríamos estar ante un supuesto caso de trata de personas ese delito es un delito federal y es por eso que debe pasar la causa a la justicia. Los pasos a seguir son que la juez de garantía comparta el criterio de las dos fiscales de investigación, tanto de la fiscal de investigación como de la fiscal de Cámara y que a su vez el juez Alurralde, juez federal con competencia en Zaspeña, acepte esta inhibición de los fiscales provinciales. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.